El gobierno de España se empeña en que yo siga trabajando en negro. Soy Jaime Barrera, colombiano, padre de cinco hijos. Soy carpintero arquitectónico profesional. Resido en España desde el año 2019. Pero para el gobierno de España no cumplo con los requisitos para obtener mi residencia. He querido por todos los medios de trabajar de forma legal, pagar mis impuestos y poder regularizar mi situación. Pero siempre que lo intento me encuentro con una piedra en el zapato que no me deja hacerlo. A pesar de que tengo a mis hijos escolarizados, a pesar de que tengo un empadronamiento, a pesar de que tengo una tarjeta sanitaria, tengo una cuenta bancaria, tengo un contrato de alquiler. Pero para ello nada de esto es suficiente para cumplir con sus requisitos de poder obtener mi residencia en España. Y la única respuesta que obtengo en todos los organismos del Estado es que este es el sistema. Jaime, en Fuengirola, en Málaga. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, André. ¿Qué tal? Bien también. Gracias por la invitación. ¿Está muy complicado regularizar la situación en España? Bueno, ¿en tu caso particular? En mi caso particular, pues, no es complicado, sino imposible. Es más bien algo imposible que no he corrido con la suerte de muchos. Esto no es algo que se gane por méritos o por situación social o como te encuentres, sino es más como suerte. Tú llegas en el 2019, en octubre. Octubre del 2019. ¿Llegas con tus hijos? No, llego solo. ¿Y en verdad tienes cinco hijos? Cinco hijos. Tengo cinco hijos, el mayor tiene 18 años y los otros pequeñines tienen 13, 11, 10 y 9. ¿Llegas y qué? ¿Cómo te va con la llegada aquí? No, bien, yo llego y llego al País Vasco, donde mi padre, él lleva aquí cerca de 20 años, lleva en España. Ya tiene su nacionalidad y pues ya es de aquí prácticamente. Y luego de ahí no me gusta esta parte del País Vasco porque es un clima muy frío. Entonces yo soy más como de tierra caliente, ¿no? Yo vengo de Neiva, yo soy de Ibagué, pero viví el último tiempo en Colombia, lo viví en Neiva. Entonces pues no me gusta este clima frío y voy bajando, vengo a Zaragoza. Recorrí muchas partes, recorrí por Valencia, Barcelona, mirando a ver cuál era el punto. Hasta que un día por una foto llegué aquí a esta zona de Málaga. ¿Ahí dónde estás? Aquí donde estamos, sí. ¿A qué? ¿A una habitación, un amigo, quién? No, exactamente, llegamos a Benalmádena. Yo nos enviaron una foto por un balcón, vimos como el paraíso en esa foto. Y así como me lo mostraron, cogimos maletas y para Benalmádena no teníamos a dónde llegar. En el camino, estoy hablando con inmobiliarias, personas que alquilaban, mirando anuncios. Entonces en el camino, cuando íbamos cruzando por Madrid, alguien me respondió y me dijo que me podía alquilar un piso de dos habitaciones, pero era turístico, de corta temporada. Entonces que me lo alquilaba por un mes mientras decidíamos. Llegamos como a las 4 o 5 de la mañana, nosotros cargando las cosas. Ya teníamos algunas cosas que habíamos comprado, hasta bicicleta. Y ya llegamos y nos ubicamos ahí. Y ya luego de ahí comencé a trabajar por todo lo que es la Costa del Sol. ¿Cuál fue el primer trabajo? Yo siempre, pues desde que llegué aquí a España, lo que he visto es que aquí se maneja mucho las redes. Entonces, aquí todo el mundo busca a la gente por redes. Si quieres buscar un empleo, búscalo en Mil Anuncios, búscalo en Marketplace, en Wallapop. Y ahí vas a encontrar trabajo, de verdad. Y entonces siempre yo llego y lo mío, yo soy de mucho tiempo trabajar en lo mismo, carpintería toda la vida. Entonces ya me conozco el gremio y las obras, todo me lo conozco al derecho y al revés. Entonces siempre mi técnica era buscar reformistas y ofrecerme como carpintero. Oye, mira, soy carpintero, recién llegado aquí a esta zona. Si de pronto necesitas algún trabajo de cocina integral, fabrico desde cero y tal, tal, tal. Y así, así alguien comenzaba a llamarme uno, luego me llamaba otro, una cosita. A mí si me llaman para ir a colgar un cuadro, voy. Y si me toca recorrer 30 kilómetros, voy. O sea, no le dices no al trabajo. No, yo a nada le digo no. Yo además de ser carpintero, yo soy vendedor. Entonces yo voy y monto un cuadro y resulto haciendo una cocina. Voy y me dicen quiero hacer un armario y resulto haciendo una reforma entera. Siempre ha sido así. Soy muy, muy buen vendedor. Y tampoco me gusta hacer cosas así solo por coger. O sea, si me llaman y me dicen ah, yo quiero un armario y no sé si hacerlo así. Yo miro, miro cómo es, analizo la, por ejemplo, la habitación, cómo está todo. Y le digo no, mira, te queda mejor esto. O sea, no, que me sale muy costoso. No, pues si no lo puedes pagar, espérate un poco más. Pero esto es como lo mejor que vas a poder tener para vivir, ¿no? Yo soy un convencido que las personas que tienen un arte o que saben hacer un oficio, cuando llegan a España, cuando vienen a España, cuando migran a un país como España, tienen una gran ventaja respecto a las demás personas que no sabemos hacer nada y que venimos a decir pues yo aprendo rápido. Yo pienso que las personas que saben hacer algo, dígase un carpintero, un plomero, un electricista, alguien que sepa de la construcción, que sepa de cualquier oficio, el que trabaja con los zapatos, la modista, el que trabaja con las máquinas de coser, la máquina plana. Ese tipo de personas tienen una ventaja porque buscan trabajos específicos. En tu caso, veo que desde que llegas te enganchas fácil. Sí, ese trabajo la verdad es que es una ventaja muy grande porque en ninguna parte que llegues te vas a quedar sin trabajo como carpintero. Y si eres un buen carpintero, mejor. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, los carpinteros tienen muy mala fama de incumplidos. Los carpinteros son muy incumplidos en todos lados. Y la mayoría de gente siempre le dice a uno, pero ¿qué? ¿Eres un carpintero de los buenos o de los malos? Entonces yo siempre he como llevado ese modelo, ¿no? De que hay que borrar esa mala fama que tenemos los carpinteros en todas partes. Entonces yo digo que un trabajo bien hecho y haciéndolo con amor, yo siempre le digo al cliente, yo esto lo hago como si fuera para mi casa. Como si fuera para mí. Entonces siempre me gusta todo al detalle. ¿Es un trabajo bien pago cuando estás como empleado? Porque una cosa es cuando me independizo y cobro mi tarifa y lo que yo considero que vale mi trabajo. Si me mandan a hacer una cocina, le digo yo se la hago por tanto a cuando trabajas como empleado que me imagino que pagarán por horas en España. No, aquí en España el trabajo... ¿Es por hora? Los que son por nómina es mensual. Entonces los pagos son muy bajitos. Un carpintero por más que gane en una empresa, si es una muy buena empresa, muy grande, creo que debe estar máximo por los 1.700. Máximo. ¿Y en tu caso esos primeros trabajos son por horas o cómo te pagan? ¿Cuánto me cobra por hacer esto cuando ofreces los servicios? Por lo que hago. Voy a alguna parte y me dicen personas que también trabajan en negro. Igual siempre lo hay. Entonces, si ellos buscan personas que también trabajan en negro, eso es como una cadena. Entonces el que trabaja en negro no va a pagar a alguien que le cobre... Sí, que le cobre con factura o... Con factura y todo esto, no. Va a buscar a alguien que también... Le cobre en negro. Le cobre en negro para que le compense su trabajo. Entonces yo llego y siempre ya lo saben que uno trabaja en negro. Y los precios son más bajos a comparación de una empresa. Pero el resultado es prácticamente lo mismo. ¿Tú sientes el golpe del desempleo cuando llegas o empiezas de manera consecutiva a conseguir trabajo uno detrás del otro? ¿O pasas como un bache? Porque hay que tener en cuenta que en el 2019 de octubre estaba cercano a la pandemia. No, los primeros meses trabajé con mi padre allá en el País Vasco. Pero ya cuando me fui de allí, la pandemia... La pandemia difícil, ¿eh? No sé, yo hasta ahora... En este tiempo yo me pregunto, ¿cómo hacía yo en pandemia para enviar plata a mis hijos? Yo no me explico. Yo decía, ¿cómo? Conocí un ecuatoriano bueno, bueno. Me enseñó mucho. En Colombia no se trabaja mucho lo que es la tarima, suelo de parque. Eso es muy poco lo que se ve. Por ejemplo, donde más se pone es en Bogotá. Y muy raro. Y este ecuatoriano, Ramiro, en Victoria Gasteiz... Este hombre, buen elemento. Me enseñó a trabajar esto como... Entonces, con él estuve trabajando en pandemia. Él hacía como... Sus trabajos por ahí esporádicos. Y necesitaba a alguien que entendiera de máquinas, de herramientas. Y pues yo me apunto para lo que sea. Y si no me tocaba trabajar con él, yo la pandemia me caminé toda la zona industrial. De dónde estábamos. Toda. Yo me iba a caminar a buscar y si veía a alguien descargando una furgoneta con material de lo que fuera. De escombros, de lo que fuera. Eh, amigo, mira, necesitas ayuda. Yo te puedo ayudar. ¿Qué tal? Y no, y si le decía, no, no me pague, pues cualquier cosa lo que me puedas dar. Y yo lo hacía. No voy a decir también que, ah, llegué aquí con todos los juguetes, ¿no? Pero hay algún momento que te encuentras ahogado, desesperado por no tener trabajo. Y lo pregunto puntualmente por el oficio que haces. En pandemia, no sé, siempre he resultado. No, durante toda esta época. Durante esta época, eh, de pronto el verano. Aquí donde estoy, de pronto en el verano. El verano se nota más porque todo el mundo está en vacaciones, no se pueden hacer obras, no se pueden, no se puede hacer ruido. Entonces, en esos días se separa, se separa un tiempo. Hay que parar un mes completo, por ejemplo, septiembre, agosto, mediados de agosto. ¿En qué momento traes a tus hijos? Mis hijos llegan en el 2021. 2021, sí, finales de 2021 en diciembre. ¿Los cinco? Pues llegan mis cinco hijos, una sobrina y mi mamá los trae a todos. Trae a mi mamá seis niños y ella. En diciembre de 2021. Te toca meterte la mano al drill ahí. Todavía los estoy pagando. Todos los pasajes. ¿Pagándolos todavía? Todavía los estoy pagando, sí. No quiero ser imprudente, pero la mamá. La mamá de los niños, la mamá de los niños en Colombia, en Colombia. O sea, ¿no estás con ella como pareja? O sea, ¿tú estás aquí solito con tus hijos? Sí, estoy solo. Yo le pago a alguien que me ayuda con ellos. Y ya, yo por ejemplo, por las mañanas, ellos salen al colegio y yo soy el que los despachos les... Bueno, ellos desayunan, se toman sus quelos, sus cosas estas. Los que quieran desayunar y ya luego yo les preparo la lonchera y los llevo al colegio. ¿Y después a trabajar? Y después me voy a trabajar y la chica viene al 12 de mediodía, hace las cosas de la casa y prepara el almuerzo cuando... Entonces lo recoge y hasta las 5 más o menos de la tarde está aquí. Y luego yo llego más o menos 6 de la tarde y otra vez con ellos. ¿En algún momento has estado trabajando de manera regular? ¿Has logrado por lo menos por unos meses estar dado de alta? ¿Has podido en algún momento de tu vida durante todo este proceso darte alta, por ejemplo, como autónomo o emplearte en alguna empresa? Sí, yo estuve... he trabajado... Bueno, estuve cotizando en el tiempo este que estuve con el recurso del asilo. Estuve trabajando en una empresa en Zaragoza que la verdad entré a trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque cuando uno llega aquí como carpintero a España, uno no sabe los términos ni los nombres de algunas cosas. Entonces yo iba a presupuestar un trabajo y me decían que quiero esto a cita y yo no sabía... Perdía dinero. Porque cuando iba a comprar materiales y esto compraba lo que no era o... Tuve muchos problemas por eso. Entonces me metí a una empresa en Zaragoza y ahí duré 15 días. En esos 15 días también con buenos compañeros, unos marroquis, me enseñaron mucho en esos 15 días. Bueno, duré un poco más, duré como unos 20 días. Y en el tiempo que yo estuve allá yo miraba todo, aprendía cómo se llamaba esta cosa, cómo es esto, cómo es esto. También veía un papel por ahí de alguna factura de mercancía, lo que fuera. Le tomaba una foto, luego la miraba, cómo es esto, de qué es. Se lo analizaba y ya yo tenía idea cómo se trabajaba y cómo es que se maneja aquí las cuestiones de los precios. Tampoco sabía cobrar. Entonces, luego me vine a trabajar con un inglés. Y con él también duré trabajando mucho tiempo. Con él hacía de todo. Él hacía reformas, pero yo era el carpintero. Entonces, cuando no había trabajo de carpintería, él me pagaba el día. Me pagaba el día 100 euros. O sea, estaba bien. Estaba bien, sí. Pero con él no era dado de alta con el inglés. Sí. ¿Sí? ¿También? Sí, el medio de alta, sí. El medio de alta a mí. Y me ayudó mucho también cuando llegaron mis hijos. Un buena persona. Y resulta que ya cuando terminé de trabajar con él, ya porque ya seguí yo por mi cuenta, trabajaba con él y luego trabajaba con mis cosas, con él, con mis cosas. Ya no me quedaba tiempo, llegaba muy tarde a la casa, 11, 12 de la noche yo trabajando. Entonces, dejé trabajar con él. Y en una de esas que solicité el arraigo laboral, porque lo presenté dos veces, en la primera me lo negaron porque tenía dos trámites. Uno que era el asilo y el arraigo laboral. Entonces... Tenías que renunciar al asilo para poder hacer el arraigo. Luego desistí y presenté otra vez el arraigo laboral y me lo denegaron porque me faltaron tres días de la seguridad social. De 180 días, tengo todavía 177. Y lo presenté cuando estaba dado de alta de autónomo. O sea, ¿te alcanzas a dar de alta como autónomo? Me di de alta como autónomo. Ya. Y estando dado de alta como autónomo, la extranjería le pide a la seguridad social que me dé de baja porque me han quitado el permiso de trabajo. Porque no podía yo estar dado de alta autónomo con ese permiso de trabajo que tenía. Porque estaba vencido. O sea, se había vencido el recurso o... Sí, había eso. Y ya habíamos desistido. Sí. Entonces ya no tenía nada. Bueno, yo voy a pecar aquí por ignorante, pero tengo entendido que para poder darme de alta como autónomo, yo debo darme, o sea, para pedir el arraigo, debo darme de baja como autónomo, es la cosa. O sea, no puedo estar como autónomo para poder pedir un arraigo. Debo quitar el autónomo, darme de baja para ser como desempleado, tener el tiempo necesario, y ahí sí solicitar el arraigo que es por... Ah, se me olvida la figura. Perdóneme, se me olvida la figura, pero tengo entendido que es así. En el caso tuyo, en el segundo te lo niegan porque faltaban tres días. Tres días. Faltaron tres días de cotización. Y la abogada también no... O sea, no sé por qué me presentó el arraigo laboral primero si sabía que teniendo otro trámite de asilo no podía hacerlo. Claro, claro, la abogada se pifió ahí. Y yo pagué. Y pagué. Y ya, también le he invertido mucho dinero a eso de los... de los papeles. Para nada. Espera. O sea, ¿qué de la seguridad social o es de extranjería que llaman a la seguridad social? O comunican, este señor hay que darlo de baja y pum, te quitan el autónomo. Ya había cotizado como autónomo, había cotizado creo que... seis semanas. Ya había pagado gestoría, había hecho facturas, había pagado gestoría y todo. Y luego le digo al gestor, oye, mira, que es que me han pedido la baja y tal. Entonces me dice, no, no tienen por qué pedirla, la baja la hacen ellos mismos. Y yo, pero ¿cómo? Y no sé si era porque quería que le siguiera pagando gestoría, no sé. No, ya ahí ellos te dan de baja automáticamente. Sí, me dieron de baja automáticamente. Y luego me tocó seguir pagando a la gestoría. Y ya me quedé, me borraron todas las semanas que había cotizado de autónomo. Me borraron todo como si nunca hubiera estado de alta de autónomo. Claro, porque, ejemplo, no cuenta desde que se venció para adelante. No, solo... Entonces si fue, esa alta fue mientras ya estaba vencido. Eso no, eso no cuenta. Sí. No, 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 no. Y la alta me la había hecho el CADE, el CADE de mi hija es aquí, que es también un organismo del Estado. ¿Cómo van a hacer las cosas de ellos mismos? Y ella misma fue la que me vamos a hacer la alta porque tienes que estar dado de alta de autónomo. Le conté toda mi situación, todo, todo, todo. Y ellos mismos hicieron la alta mía. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces extranjería no informa eso. Ahí está el caso. Entonces por eso muchas personas siguen cotizando o siguen trabajando. Porque no hay como esa comunicación entre extranjería y la seguridad social. Decirle, esta persona se le ha denegado. Entonces conozco de muchos casos. Sí, sí, eso no... Aquí todos los supervisan menos esas cosas. O sea, supervisan de todo. Supervisan cuando, si te ingresa un dinero de más en la cuenta, bloquea. O sea, si vas a cometer una infracción de cualquier cosa, mira, eso te lo mandan como... Te llega a la casa. Sí, todo. Es más, cuando es una... Ejemplo, por ejemplo, una multa. Caso de esas multas, esas multas ilegales que hicieron en pandemia de las personas que estaban por fuera. A mí me hicieron una. Que eso, 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 eso se tumbó por ley. Eso no estaba permitido. Pero aún así me hicieron una. Y a mí me llegó la cuenta ya para cobrarme la hacienda. A pesar de ser algo irregular. Algo que no estaba bien. Me tocó escribir a la hacienda. Oye, pero es que mira, me acojo a esta, a este artículo. Y ya, vale, sí, ya. Pero donde yo no diga eso, me lo cobran. Y no me preguntan. No, aquí supuestamente supervisan de todo. Lo tienen a... Saben ellos más cosas de uno que lo que uno sabe de uno mismo. Ay, Jaime. Pero esas cosas que de verdad son importantes, por ejemplo, en trámites y cosas de esas, ellos no supervisan nada. No hay, por ejemplo, un... ¿Cómo te digo? No hay como una... ¿Cómo se llama esto? Por ejemplo, cuando aprueban papeles, cuando aprueban un documento, cuando aprueban un trámite. No hay, no hay como una calificación o algo, ¿cómo se dice eso? Para, para cada cosa. No, aquí todo el mundo es, no, eso depende de cómo amanezca el que los atendió. Ah, ya, ya, ya. No hay un estándar, sí. Una normativa que cumpla algunos requisitos que diga, mira, esto, este trámite tiene que ser así porque está escrito aquí, así, no. Depende del genio del... Depende de cómo haya amanecido ese señor que está sentado. ¿Cómo, por ejemplo, cuando se va a uno empadronar? Exactamente. Aquí todo el mundo dice, oye, pero yo me empadroné allí en tal parte y no me pusieron ningún problema. Y luego llega otro, pero yo no he podido. Yo no he podido, yo no he hecho mis papeles porque no me he podido empadronar. Pero, ¿cómo? Es que no hay, no hay algo que supervise estas cosas. Aquí es, aquí es todo así. Y entonces, ¿cómo estás haciendo? En negro. No, pues yo sigo en negro normal, normal. Eso es lo que quieren ellos. No sé por qué. Yo de eso sí ya no sé economía ni nada de esto. Pero no sé por qué quieren algo así. O sea, es ilógico. Es algo absurdo. ¿Cómo una persona que tiene un contrato de alquiler, tiene un empadronamiento, tiene una tarjeta sanitaria, tiene una cuenta bancaria, saben cuánto me ingresan a mí en la cuenta, saben todo. Todos los movimientos que nosotros hacemos ellos lo saben todo. ¿Qué estarán pensando esa gente? Bueno, ese muchacho que era, que trajo mucha plata de Colombia cuando llegó, lleva cinco años acá y está todavía, todavía le queda. Esperemos a ver cuándo se le acaba. No, eso no, eso es algo ilógico. Ellos saben que nosotros estamos trabajando en negro. Todo el mundo lo sabe, todo el gobierno lo sabe. Ayer estuve mirando un video de un señor en el Senado de acá de España. El Senado, no sé qué es esto. Bueno, allá donde están todos esos políticos y este hombre estaba peleando, literalmente dijo las palabras que me faltaban en mi cabeza. Dices que aquí ustedes quieren a los inmigrantes, los quieren aquí, pero quieren es que ellos vayan, trabajen de seis de la mañana a seis de la tarde, ocho de la noche y que luego salgan de trabajar y estén metidos en un cajón, escondidos. Siempre hay guardados, porque nadie dice nada, nadie es capaz de decir, hey, mira, tengo una necesidad. Todo el mundo está como en esa, bueno, sí, hay que regirse a la legislación de ellos, pero es un mal sistema por donde lo miren. Eso es un mal sistema, no hay, no hay, no hay una regularización de verdad con normativas de verdad que diga esta persona de verdad está residiendo aquí, esta persona vino, fue a trabajar, esta persona quiere trabajar, échame una mano o miramos a ver qué, qué, qué solución le puede dar una persona que haya tanto tiempo acá. Sí, entiendo, entiendo, pero también hay que ser muy claro y hay unas normas. Te pongo por un ejemplo, Estados Unidos, en Estados Unidos no hay arraigos, ¿ya? Pero dejan trabajar. Pues sí, aquí también, ¿o no estás trabajando? No, porque si en algún momento me llegan a coger a mí trabajando, a mí me ha tocado salir escondido de edificios. La policía va subiendo por aquí y yo voy bajando por el otro lado. Vas colgado de un lado. Me ha pasado eso también, entonces siempre estamos escondidos, siempre estamos como, como que, hey, cuidado que viene la policía, cuidado que viene la Guardia Civil, cuidado que nos paran allí, de pronto nos ven untados de pintura y nos dicen de dónde viene. Siempre es como, como a toda hora jugando al gato y al ratón. Y pensar que hay personas que tienen permiso de trabajo pero prefieren trabajar en negro. Y otros que también vienen y trabajan seis meses y hacen lo mismo que los españoles y al paro. Yo no, yo quiero trabajar, yo siempre voy, bueno, he pedido, no, así que no he necesitado las ayudas, las ayudas pedí dos ayudas en cinco años. Una fue en la pandemia y me dieron una tarjeta para hacer mercado que era, traía como 100 euros al mes. Eso lo pedí, sí, para qué, o sea, me sirvió. Y la otra fue hace un año y medio que me dio apendicitis, entonces no podía trabajar y esa vez también me tocó acudir a una ayuda, pero fueron ya casos extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llaman de servicios sociales y me dicen que si quiere que estoy interesado en que me den un, que me traigan un mercado cada 15 días, cada 20 días. Yo no soy partidario de eso, yo digo que desde que a mí, a mí sí, osito me da salud, yo me trabajo hasta, mejor dicho. Pero no necesito eso y tampoco, o sea, no lo es necesario porque para eso puedo trabajar y quiero trabajar, pero aquí quieren gente pobre que siempre esté pidiendo, 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 gente que siempre esté necesitando. Eso es lo que quieren, no quieren aquí que, hemos dicho los ricos no quieren que hayan más ricos, tienen que estar los pobres para que hagan el trabajo duro, para que estén ahí, no sé, no sé en qué más les conviene. ¿Cómo te va a ti actualmente, laboralmente hablando o económicamente? No, yo bien, yo no me quejo, no me ha ido mal, o sea, el único problema que yo he tenido en España es eso en mis documentos. ¿Conocete personas que llevan 20 años viviendo aquí sin papeles? No, 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 no conozco. Pero ahí en el video tuyo leí comentarios de gente con más tiempo sin papeles. Sí, yo también los he visto, he visto, pero no conozco, bueno, así personalmente, no. Bueno, sí, había una señora, una nicaragüense en Zaragoza, pero ella decía que no quería, que ella vivía mejor así. Sí, hay gente que lo dice. Que no quería tener sus documentos. Hay gente que lo dice, que prefiere trabajar en negro porque le queda toda la plata a ellos, no tienen que pagar impuestos. ¿Te noto muy triste? No triste no, más bien como cansado ya, o sea, ya como agotado de lo mismo. Pero tanto que he hecho, me porté bien, me he portado bien, yo no soy malo, yo no soy un delincuente, yo soy un trabajador. Desde mis nueve años trabajo y desde que tengo uso de razón he sido independiente, he sido autónomo. Desde toda mi vida, toda mi vida he sido independiente y soy creador de empleos. Yo puedo producir empleos, soy capaz de manejar obras. Yo toda la vida me he envuelto en esto, ¿no? Siempre, toda la vida. Y acá no es posible, o sea... Y más de uno le dice a uno, hey, ¿por qué no coge un avión y se vuelve? Sí, hay gente muy profunda. O sea, si en parte sí tiene razón, ¿qué hace aquí? No, pues yo tengo mis motivos de por qué me vine de Colombia. Claro, hay gente que dice, ¿quién lo manda? O sea, pues... Sí, pero nadie sabe lo de nadie. Claro, hay gente que puede... Me imagino que hay gente que puede decir cosas como... O porque lo he leído y lo he escuchado muchas veces de... Pues, usted se lo buscó. Esto fue el que vino. Esas son las condiciones que hay. Y de malas, como decimos nosotros por ahí. Pero también hay que poner otro punto que, por ejemplo, aquí se sabe que en España hay falta de mano de obra. O sea, eso es claro. Hasta uno mismo lo nota porque yo haciendo un trabajo grande no se encuentra gente para trabajar. Además, hace falta mano de obra y eso lo sabe el gobierno. Pero esa mano de obra es como si fuera algo temporal. Entonces, dejan que la gente venga, se emplee, haga el trabajo duro y luego váyase. Es como algo así. Pero bueno, en ese caso, si sacan adelante la ley de regularizar a las personas desde una fecha para adelante, ¿es tú o no? Es que yo ando... Perdónenme, pero yo ando muy perdido en ese tema. No soy abogado y no me gusta hablar de esos temas así porque siento que soy muy responsable al hablar cosas de las que no sé. Y tampoco me gusta ver a esa gente que no son especialistas en algo y hablan y opinan sobre temas y lo que hacen es confundir. Entonces, por eso lo pregunto. No, pues yo la verdad, yo tampoco estoy bien enterado, pero sí me dijeron que las personas que han llegado antes del 2021 que pueden apuntarse para esto del arraigo social, dejar la regularización masiva. Pero pues no sé, será otro intento más. ¿Has pensado en la posibilidad de regresar? Uf, regresar no. No, regresar no, regresar no puedo, no, yo creo que no. Regresar no, la única es que me monten aún y me manden obligado. Pero regresar no a pasear de pronto, a visitar a la familia. Pero escúchame, tú eres padre, por decirlo, eres soltero, padre soltero. Tú vendrías haciendo lo que en España llaman una familia, una familia monoparental. O sea, a ti no te pueden mandar, bueno, ¿cómo hacen con los niños? O sea, ¿los niños qué dicen? ¿Cuántas edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen los que tengo aquí, el mayor está en Colombia. Él se ha devuelto para terminar el bachiller y para ver si lo podemos traer por una vida mejor, por otra vida mejor. Esto así, así, para que pase lo mismo que nosotros, ¿no? Y mis hijos, tengo dos niños y dos niñas acá. La mayor tiene 13 años. Luego está el niño de 11, el niño de 10 y la niña de 9, la pequeña. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué opinan del tema? No, nada, ellos no. Ellos lo único que dicen es que cuando pueden ir a Colombia o cuando pueden ir a pasear por país. Ellos no, tampoco me gusta tocarle mucho ese tema. Yo creería que lo mejor es asesorarse uno bien en estos casos, porque mucho se puede decir. Me imagino que mucha gente opina, mucha gente escribe lo que hablaba hace un momento, pero una persona experta en el tema dice, mira, las posibilidades son estas, ¿qué ha pasado aquí, acá y ya? A no ser que sea una persona muy autodidacta y lea y se conozca y haga las cosas por sí solo, pero en estos casos es necesario un abogado. Sí. Bueno. Yo creo que también he estado muy mal asesorado en ese tema. Pues claro, ¿cómo el abogado, sabiendo que no lo podía dar de alta, lo hace dar de alta? Eso, esa parte no la comprendo. ¿O por qué no? No sé, ¿por qué no espera que complete el recurso? No, pero es que tampoco alcanzaba, ¿no? Es que yo a la final dije, también es mala suerte. También es mala suerte. No, en serio que sí, yo entonces eso es, no a todos le alumbra el sol de la misma manera. Claro. Porque imagino que hay gente que le dice, ah, pues yo ya llevo desde el 2020, yo ya tengo papeles y eso no falta el jetón. Voy por la nacionalidad y uno dice, no, pues bien, no, pues qué bien, yo me alegro. Hay amigos también que han llegado y en menos tiempo, en seis meses, un año ya. La manera más efectiva de tener los papeles aquí sin ningún problema recién llega es tener un hijo. Esa es la manera más efectiva, es el mejor consejo que le puedo dar a un inmigrante. Si viene una parejita por ahí que quiere venir a organizarse aquí, un hijo. No, pero ¿cómo va a hacerse un buen consejo tener un hijo para que le den a uno los papeles? Ese, igual si son la pareja de toda la vida, se aman, se adoran. Sí, pero no tener un hijo por papeles. O sea, es que no pueden traer un hijo al mundo por papeles. No, o sea, no, pero si lo van a hacer en Colombia, vengan y lo hacen aquí. Ah, ya, 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 ya. No, yo creería que la más rápida o la más fácil sería casándose. Bendecida y afortunada. En el caso de los hombres, bendecido y afortunado. Por ahí también. Eso es otro, otro... Me va a tomar que se consiga una española, Jaime. Uff, ya eso lo hice hace como unos 15 años. Yo me casé con una chica que tenía nacionalidad española. Ay, hermano. Hace unos 15 años y... Pero al final hay un inconveniente y no... No, y tampoco yo quería viajar en ese tiempo, no me pensaba en ir. Entonces no se dieron las cosas. Pero hay otra cosa también que es muy mala acá y es eso de... De... De, por ejemplo, si vas a sacar unos documentos. Eso es otro también, parte del sistema de gobierno, de extranjería. Vas a sacar unos documentos. Y si tienes hijos, tienes esposa y estás con ellos el mismo tiempo. Han llegado al mismo tiempo, han estado todos, todos juntos, ¿no? Y vas a sacar una residencia y se la dan solo al... Por ejemplo, al hombre que la está solicitando. ¿Por qué? O sea, porque... Porque son procesos individuales. Pero porque así es la ley. ¿Por qué? ¿Por qué si una familia? Es una familia. Pero bueno, ahí sí es la ley. Esa es la ley que hay. Por eso, es el sistema. Es algo... Es algo ilógico. Ilógico. Pero si vengo con mi familia, ¿por qué le dan solo papeles a esa persona? Pues decirlo a todos, porque es solo a uno. Es ilógico. Es algo ilógico. Es ilógico, no. Yo entiendo la parte, pero es que eso es lo que hay. Y uno, cuando viene para acá, lo sabe. Y uno dice, bueno, yo miro a ver cómo... ¿Cómo me adapto al sistema y no el sistema a mí? Pero es como si, por ejemplo, aquí las leyes cambian cada seis meses. Un ejemplo. Y, por ejemplo, que en estos seis meses que van a pasar, ya salió lo de la regulación masiva y tal. Y siempre le ponen como una trabita ahí. A cada ley que saca, una trabita. Se oye bonito. Ah, qué bueno. Y luego, pero eso tenía un problema que no se pudo. Y luego, entonces, digamos, digamos, ¿no? Que dentro de seis meses van a decir, no, pues, vamos a darle residencia en conjunto. A la familia. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué no lo hacen hace dos años? O hace tres años. Si es que viene la familia en conjunto. Sí, entiendo, entiendo. Porque también conozco casos de gente que pide asilo y le dan asilo a un hijo y al papá. Lo le niegan, a la mamá también. Sí. O se lo dan a un miembro de la familia. En el asilo he escuchado que, en el asilo ahorita he escuchado que se lo están dando grupal. Y es que así, vienen los tres, vienen los cuatro, los que vengan. Es grupal, es algo grupal. No es que en la casa como que el papá tiene papeles. La mamá no tiene. La niña que está haciendo tampoco. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? O sea, no, no entiende uno esa manera de, de ese, de ese sistemita. Bueno, y teniendo en cuenta el consejo que acabas de dar, ese consejo de tener un hijo, para ti, ya tienes cinco, ¿será fácil tener seis? Uf, no lo sé. No, mentiras, no, 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 ya. Ay, Jaime. ¿Cuántos años tienes tú, Jaime? Yo tengo 38. 38 eneros. ¿Usted es más joven? Sí, siempre me dicen lo mismo. Bueno, que, uy, cinco hijos, ¿de dónde? Sí, claro, no, tengo 38. El mayor tiene 18 años. O sea, lo hiciste de 20. De 20. Y entonces, Jaime, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso y el de siempre es trabajar y trabajar. Seguir trabajando hasta cuando ya me digan, pare ahí. Ya hasta cuando Dios quiera. Yo siempre digo eso, o sea, no sé, no sé por qué me ha ido así. Pero siempre con Diosito, para todos lados. No me ha tocado duro, o sea, yo creo que duro no me ha tocado. Me ha tocado pesado, o sea, digamos en sentido que... Mucho trabajo. Duré cuatro años cargando mi herramienta en el bus. Cargando mi herramienta en el bus para arriba y para abajo. En bus con máquinas, cortadoras, taladros, con de todo. Y caminando millas. Entonces ya la cosa como que cambia, ¿no? Ya luego se va poniendo mejor. Se va uno adaptando más a una mejor calidad de vida. Que es lo que se viene a buscar aquí, ¿no? ¿Cómo hace uno para atender cinco hijos después del trabajo? Llegar mamado de trabajar, cansado de trabajar. Ayudarle a uno las tareas, un problema de aquí, una queja de aquí. Que a veces los hijos a uno lo vuelven casi que loco. Es admirable eso. Porque dices que llegas a la casa después de trabajar y le dedicas tiempo a ellos. No, y eso es que aquí no tengo cuatro niños. Yo tengo aquí en mi casa seis niños. Tengo un perro y una gata. Tienen más papeles el perro y la gata. Préstame los papeles de la gata y el perro. Ay, Dios mío. Tiene la gata y el perro. O sea, adoptados de refugios. O sea, los perros tienen más papeles. Ay, Dios mío. Tiene, mira, tengo aquí. Este es de la gata. Sí. España. Y este es del perro. O sea, pasaporte. No hay más papeles mis mascotas que yo. Eso es irónico. En serio que sí. Bastante, sí, bastante. Hace poco entrevisté a alguien, un escritor. Y hoy me llegó, me llegó su libro. Me llegó su libro que lo compré por Amazon. No, sí le estoy haciendo publicidad. No es paga, no es paga. Es uno de los invitados. Entonces, el libro se llama Inquebrantable. Frases motivacionales ilustradas. ¿Quieres que te lea una? Claro. ¿Al azar? Cualquiera. Ok. Dime dónde paro. Por ahí. Dice aquí, la persistencia es el camino al éxito. Seguimos persistiendo. A ver si llegamos. Se me ha olvidado, por ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Digo yo, listo, ya no tengo papeles, no molesto más, ya no insisto más, me quedo sin papeles. Sigo trabajando en negro porque así lo quieren ellos. Mañana me gano la lotería. Un ejemplo. Me gané el gordo. Me gané la lotería. Estoy seguro, segurísimo, 100% que extranjería me va a decir, don Jaime, siga por aquí. Bienvenido a España. ¿Crees eso? Así es, sí, claro. ¿Bajo qué figura te dicen eso? El dinero. Aquí el que tiene dinero, por ejemplo, si vas a comprar, pero si, por ejemplo. Yo tengo un dinero en Colombia y no tengo papeles y llevo cinco años detrás de mis papeles. Pero si yo cojo ese dinero que tengo en Colombia y vengo y me compro un piso, tengo mi residencia. No, 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 eso es mentira. Tienes que comprarte una vivienda de más de 500 mil euros, 200, 600 mil euros, para que tenga una visa Gol y esa visa, pues, ahorita como que está complicada. Yo no quiero hablar de esos temas porque vuelvo a lo mismo. Como no soy un abogado, no sé muy bien de eso, pero lo que yo he escuchado es eso. Que la visa Gol, que es la que dan por comprar una vivienda, la vivienda tiene que ser una vivienda súper cara, de 500 mil euros para arriba. Otra cosa es la persona que viene a invertir también una gran cantidad por la empresa, entonces hace un arraigo diferente. Pero no es que yo tenga plata y me entró y entonces venga, lo regularizamos. Pues yo me imagino que será así. No hay que imaginarse tanto y hay que asesorarse mejor. Porque volvemos a lo mismo, a veces uno se pone a pensar cosas, a sacar conjeturas y quizás la solución sea más fácil de lo que uno cree. Y haya una solución más cercana, de lo lejos que uno las puede llegar a ver. La solución fácil también es un contrato de trabajo, pero el contrato de trabajo que yo tendría sería una mentira, porque no voy a trabajar con ese contrato. O sea, es más como porque le hagan el papel a uno. Pero tampoco debería ser así, o sea, todo el mundo y el gobierno también lo sabe que la gente busca un contrato a conveniencia y que tiene que pagar la seguridad social y esto para tener los papeles. Y no debería ser así, no debería ser como apalancado por algo, sino más bien como por méritos. Como por, mejor dicho, como que clasifiquen o no sé, venga, cómo es su situación y este, lo otro, pero no así. Sí, yo entiendo la situación en la que te sientes desfavorable, lo entiendo, pero también del otro lado, pues esas son las leyes que hay. Pero en un mundo ideal, ¿qué sería lo mejor para ti? Estar dado de alta como autónomo, que te permitieran ser autónomo. Sí, yo prefiero ser autónomo, a mí me gustaría estar de alta, de autónomo. Me gustaría más eso, porque a mí me gusta más buscar cosas grandes, por ejemplo, una obra entera. O sea, yo eso es lo que hacía en Colombia, yo contrataba en un bloque de apartamentos, contrataba la carpintería completa de esos bloques. O hacer cocina, o hacer armarios, o hacer puertas. Entonces, ser autónomo y tener los documentos abre más puertas. Deja buen margen de ganancia ese negocio. Abre más puertas. Aquí en España, por ejemplo, una cocina barata, ¿cuánto es y cuánto queda de una cocina barata? ¿Cuánto es tu utilidad? No, es muy difícil porque esos precios no son como... Estándar. Como estándar, no. Eso depende del diseño, depende de los materiales, depende del tamaño, depende de todo, todo. Claro, varía por, según los materiales que hayas que comprar, la dificultad, lo que pida el cliente. Pero, por ejemplo, una que hayas hecho reciente, un trabajo que hayas hecho reciente. ¿Qué te acuerdas? Pues ahora, último, hice una cocina que salió en... Bueno, con la piedra, con la piedra que es la encimera, salió más o menos en 11.000 euros. ¿Al cliente? Sí, al cliente. Y de margen de ganancia, ¿qué puedo decir yo? Igual que en Colombia, es el mínimo margen. ¿Cuál? ¿Cuál es el margen? El margen... En porcentaje, pues. No, sí, todos los que trabajan con carpintería, saben que el margen de ganancia en la carpintería es... Es bueno. Los estándares son 40%, los estándares. Y ahí para allá depende del cliente, depende de la calidad que le va a poner. Jaime, hermano, pues espero que las cosas se solucionen. Estamos ahí en contacto. Vale, André. Muchísimas gracias. ¿Algo para decirle a la gente ahí que nos ve? Algo para decirle a la gente, no, pues que trabajar, aquí se vienes a trabajar y trabajar. Hay que también tratar de ir borrando esa mala fama que tenemos los colombianos acá, que siempre están diciendo cosas y cosas de los colombianos. Y cuando hablan de un colombiano, un latino, es como que... Entonces, la manera más fácil es eso, venir a trabajar, a dedicarse. Y si tienen buena suerte con la documentación, pues... Muy bien por ellos. Ánimo, mi hermano. Vale, vale, André. Muchísimas gracias. Vale. Feliz noche. Un abrazo.